A continuación, le damos la palabra al diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. La ciencia vino a traducir y a perfeccionar y a darle metodología a lo que durante siglos y siglos, si no milenios, el humano hizo de manera intuitiva, más no científica. La observación y la experimentación y muchas veces la intuición fue lo que llevó a los distintos pueblos que fueron a través de la observación de las estrellas, la observación de la naturaleza, la observación del tiempo y los cambios en el tiempo, cómo fueron esbozando mitologías en su momento, religiones también, para encontrar explicaciones de aquellas cosas que se observaban. Pero llegó un momento, hace ya cerca de cinco siglos, en el que se comenzó a perfeccionar y a establecer, como diríamos hoy día el mainstream, lo que se conoce hoy como el método científico. Y es que no solo a la observación y a la experimentación, sino a la explicación de los principios y causas para la formulación y luego la verificación de las distintas hipótesis es lo que genera que la ciencia pase tan solo de la observación y experimentación a lo que ya es lo que podríamos decir leyes científicas y no tan solo teorías o hipótesis o incluso lo que en su momento fueron mitologías o correlaciones espurias. Es por eso que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, más allá de que esto tan solo sea un día, que queremos que sea en el marco de una semana y por lo tanto que las distintas instituciones públicas y privadas puedan abrir sus puertas para que ojalá ocurra aquello que con mucho virtuosismo ocurre con el Día del Patrimonio, por ejemplo. Bueno, que también que el Día de la Ciencia sea el día y la semana donde discutamos sobre los desafíos que para la humanidad la ciencia puede otorgar una herramienta que permita ir resolviendo aquellos aspectos que seguimos estando en deuda o que creemos que hay una problemática por resolver u oportunidades por aprovechar para el bienestar de la sociedad. Y en Chile, más importante que en otros países es la posibilidad de que tengamos que tener un día como este que puede sonar algo muy humilde, muy pequeño, pero que puede abrir caminos a una discusión mayor y a una capacidad y un volumen crítico mayor. Recién estamos tratando de terminar el proceso, el largo proceso para tener una institucionalidad adecuada para lo que es el conocimiento, para lo que son las ciencias, la tecnología y la innovación. Y esperamos que prontamente podamos resolver lo que queda en la comisión mixta. Seguimos muy atrás en Chile en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología. Tenemos un porcentaje cercano al 0,4% del PIB para la investigación y el desarrollo, siendo que en la OECD ese promedio excede los dos puntos del PIB. Por lo tanto, hay mucho que recorrer en cuanto a financiamiento y ponerlo como prioridad, el que el conocimiento científico pueda ser considerado un bien público y no considerado tan solo algo que a los privados les debiese interesar. Que acá en Chile, dicho sea de paso, tampoco ocurre. Los privados no invierten mayormente en I más D. Pero a pesar de haber pocos recursos, yo quisiera hoy día destacar y valorar los esfuerzos que se hacen a nivel de base. Y destacar, y creo que se merecen todo nuestro reconocimiento, por ejemplo, a los estudiantes del Instituto Andrés Bello de Talca, quienes sacaran el premio en el Mundial de Ciencias hace un par de semanas, lo cual es motivo de orgullo para todas las escuelas y todos los estudiantes y las estudiantes de nuestro país. Por lo tanto, valga un reconocimiento a ese esfuerzo, donde también profesores, en este caso el profesor Freddy Segura, motiva a sus estudiantes para poder alcanzar a través del descubrimiento, la experimentación, la formulación de hipótesis y su verificación, la posibilidad de tener logros, logros que motiven a nuestros jóvenes. O las alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Prat, quienes ahora están consiguiendo fondos, como estamos hablando de la escasez de recursos, fondos para poder viajar al Mundial de Robótica. Qué orgullo tener a estas estudiantes postulando hoy día a un Mundial de Robótica, pero qué vergüenza que como país no podamos proveerles de los recursos institucionalmente para que ellas puedan acceder a estas instancias mundiales de discusión y debate con respecto a la ciencia, en este caso a la tecnología robótica. Porque los desafíos de la humanidad en cuanto al cambio climático, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a la abundancia, o lo que Jeremy Rifkin denomina la posible economía o sociedad del costo marginal cero, las oportunidades que ofrece un mundo distinto, al alero de un buen desarrollo tecnológico, dependen de nosotros, dependen en parte de lo que la política pueda proveer para que personas con muchas capacidades puedan desarrollarlas y puedan implementar esos sueños que pueden estar en su cerebro, pero que son aplicables a una transferencia hacia la sociedad. Y recordando a grandes divulgadores y divulgadoras, tanto internacionales como nacionales, creo que en un día de la ciencia, a mí me gustaría, y con esto finalizo, que ojalá, no solo fuera un día, no solo fuera una semana, sino que durante todo el año pudiéramos escuchar, leer o ver visualizaciones basadas en el desarrollo que hizo Carl Sagan, en lo que hace y sigue haciendo Neil deGrasse Tyson, la divulgación que establece Michio Kaku hablando de la física de lo imposible, o cómo explica Brian Cox en sus distintos documentales de la BBC los fenómenos de la física y la astrofísica, o cómo Richard Dawkins nos dejó también y nos deja un legado en torno a cómo el pensamiento secular, cómo el pensamiento a través de la historia de nuestra evolución puede llevar a grandes interpretaciones sobre el presente y el futuro, o cómo en Chile, por ejemplo, tenemos divulgadoras como María Teresa Ruiz, astróloga, astrónoma, perdón, astrónoma reconocida y premio nacional de ciencias exactas, es muy distinto la astrología a la astronomía, me disculpará María Teresa Ruiz, o Gabriel León, quien está introduciendo también una forma de entender la ciencia de manera más lúdica, popular, y ojalá que vengan muchos más, me tocó durante la anterior semana distrital acudir en La Pintana a la inauguración de los debates se explora, los debates se explora, de jóvenes quienes a través de la investigación de distintos asuntos que les ponen en una metodología de debate, tienen que interactuar y poner incluso en duda lo que ellos mismos creían, y yo creo que esa es la gracia, la gracia de la ciencia se funda en la duda, cuando dudamos de lo que es establecido, cuando dudamos de la autoridad, en este caso de la autoridad científica de lo que está establecido y de lo que es conocido, se abre una posibilidad al aprendizaje, se abre una posibilidad al descubrimiento, por lo tanto, ojalá que también en este día celebremos la duda, porque es la base de cualquier nuevo conocimiento. Muchas gracias, Presidente.